Mi querido Juan José Jiménez, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mi querido Alfredo, muy bien y con el gusto de saludarte. ¿Cómo eras de joven, cuñado? Tuve una infancia muy bonita, la verdad una infancia y una juventud muy, muy bonita. Somos tres hombres y tres mujeres. A mí se enfoca, como es toda la vida. Y eso viene de la primaria. ¿Foca? ¿Te gusta que te digan así? Sí, con gusto. Y en las vacaciones de tercero de primaria para cuarto de primaria, mi mamá me dice, te vas a ir a Lux. Y recuerdo de la secundaria, a ver, tiene una muy bonita secundaria, la pasé muy bien. ¿Te acuerdas que era binomio cuadrado perfecto, que te decía cuadrado el primero más el doble producto del segundo, más el cuadrado el tercero, un rollo así? Muy bonita pasamos la preparatoria, tengo muy buenos recuerdos también de la preparatoria. No estaba yo en el área de humanidades, el área más pequeñita que había en la preparatoria. ¿Por qué humanidades? Cuéntanos la historia detrás de esa elección. Desde niño me llamaba mucho la atención el derecho y sobre todo lo que tenía que ver con secretarías de Estado. ¿Qué secretaría de Estado? ¿Cuál era la economía? ¿Cuáles eran sus facultades? ¿Por qué? Oye, Juanjo, todos te reconocemos como una persona muy rápida de mente, con la jiribilla, con el sentido del humor. ¿De quién heredas esta forma de ser? Yo siempre he sido igual, siempre he tenido una forma de ser determinada y así he sido la razón. A lo mejor te va llevando la vida, te va llevando la forma, qué sé yo, porque la vida hay que vivirla con alegría, porque este mundo vienes a ser feliz, ¿no? Hay que ser feliz. ¿Cuáles fueron los nodos, los puntos en tu vida y cómo se fueron conectando hasta llegar al día de hoy? Yo empiezo a trabajar muy joven, yo empiezo desde ese tercer semestre, cuarto, termino la carrera, empiezo en el área como de litigio, luego estuve trabajando en el INE, lo que es el IFE, que se llamaba entonces, estuve por ahí. Luego, por azar desde el destino, me hago banquero. Durante muchos años, han sido nueve, nueve, diez años, me hago banquero. La banca te enseña muchas cosas, ¿no? Por azar desde el destino, voy a dar la administración pública y me mantengo la administración pública desde hace más, más de 20 años. Yo tengo una maestría en Política y Gobierno, diplomados en Derecho Municipal, en Seguridad y Justicia, diplomados en Derecho Humanos también tengo. ¿Por qué se me viene a la mente la palabra ZAPAL cuando hablamos de Juan José Jiménez? Yo llevo a ZAPAL hace 20 años, mucha gente oye ZAPAL y se acuerda de mí. Cuéntanos, ¿cómo es un día normal en ZAPAL? Pensamos que es muy sencillo llegar y abrir la llave para lavarte las manos. Trabajan miles de gentes, miles de horas para que tú puedas llegar y abrir la llave. Juanjo, ¿qué disfrutas de tu trabajo? Servir. Servir, porque tú, cuando estás en la época de servidor público, tu función es servir. ¿Qué significó tu papá y cómo superaste su pérdida? Mi papá falleció hace 22 años. Él es pitoso en lo que él hacía. Se va a una comida, regresa, la noche siente mal, le da un infarto y se muere. Y te toca disfrutar de sus recuerdos, de sus enseñanzas, lo que te dejó. Uno honra a su padre o a su madre, según sea el caso, actuando en concordancia total con aquello que te enseñaron. Platícame de tu familia. Yo me caso con una compañera de licenciatura, 28 años, tenemos de casados ya. Tengo dos hijas, una es abogada ya. Y tengo otra más chica que sigue estudiando. ¿Qué le dirías a Juan José Jiménez de la prepa si pudieras regresar el tiempo? Sé igual y no cambies, porque el ser muy libre te da esa libertad de decisión. Porque tienes que ser libre, ¿no? Y yo fui una persona muy libre toda la vida. ¿Y en qué lo felicitarías? Por su constancia, yo creo que por su constancia. ¿Qué consejo le darías a tus hijas ahora que puedes? Sé tú y sé feliz. No te despegues nunca de principios generales, de actuación, requetud, honestidad. Pero lo más importante, sé feliz, pero sé feliz como te guste a ti ser feliz. Juanjo, ¿cuáles son tus hobbies? Me gusta la vida en familia. Me gusta, digo, el béisbol, el fútbol americano. Me gusta la lectura. Me gusta el automovilismo. Cine, veo películas, sí, también. ¿Cómo va a ser tu día a día retirado, Juanjo? Yo creo que el retiro no es ponerte a no hacer nada. El retiro es cambiar tu actividad. Quizá, digo, dando clases, escribiendo un libro. ¿Quién es Juan José Jiménez? Yo me considero que soy un hombre afortunado. Afortunadamente feliz. Porque en esta vida estamos de paso, mi querido Alfredo. Y hay que ser feliz. Porque no hay otra. No vamos a regresar aquí para volverlo a hacer. Hay que ser feliz ahorita. Yo considero que no puede decir una persona que es feliz. Alrededor, las personas más cercanas no lo son. Gracias, Juanjo, por estos minutos. Por destapar tu vida. Y por compartirnos tu sabiduría, cuñado. Muchas gracias. Y yo, Alfredo, te mando un fuerte abrazo. Que tengas muy, muy buen día. Gracias, Juanjo. Un abrazo. Cuídate. Si quieres, déjale un comentario a cada entrevistado que veas. A todos nos gusta recibir retroalimentación. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.